D-D-D-D-Y Prestige El patron Jalvormusic.com Yo me le acerqué y fijo la miré Ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo que ranking, que nada pasaba Yo me le acerqué Y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo te haré sentir volar Y calmaré todo el deseo De tocar tu cuerpo Y de lo que quieras que el patrón es quien complace Olvídate de todo, que pase lo que pase Quiero hacerte cosas que jamás hayas vivido Hacerlo inolvidable para que sueñes conmigo Saciar la sed con lo que salga de tu puerto Bailamos en sudor, chocando los cuerpos Bújate pa' mi alcoba Pa' que te convierta en loba Luna de miel sin bodas Yo sé que estás buscando algo inolvidable Voy a hacer que olvides el mundo y que el tiempo pare Quiero perderme en lo más profundo dentro de tus mares Y cuando llegue el momento Tómame mi tiempo, hacértelo lento Cada cara hace un de tu aliento más Sé que este nivel no lo tiene nadie más Así que relax Hoy voy a hacer que olvides el mundo y que el tiempo pare Quiero perderme en lo más profundo dentro de tus mares Yo me la acerqué, fijo la miré Le ofrecí un trago, al oído le dié Si estaba soltera o estaba cansada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me la acerqué, eh, eh Fijo la miré, eh, eh Entré un par de copas, yo la nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Ya están haciendo efectos en la copa El calor, la presión, la tensión nos arroba La curiosidad y la intensidad Hicieron que tú y yo no fuéramos al más allá Y en cuestión de segundos Yo me engañaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu designo Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Y soltaré el pala Obré tu cuerpo con cara mala Cualquier de eso te motiva No siento tan encienda En ese laberinto me quiero perder Y si no encuentro la salida Ojalá eso me quedaré Como tú Ya no hay Eres una en un millón Y muy difícil de encontrar Como tú Ya no hay Eres una en un millón Y más difícil de encontrar Yo me la acerqué Y fijo la miré Le ofrecí un trago Y al oído le dije Que si estaba soltera O estaba casada Y ya me dijo Tranqui que nada pasaba Yo me la acerqué Y fijo la miré Y un trepar de copas Y una nota loca Ya me dijo Tranqui que nada pasaba Yo me la acerqué Y fijo la miré Y entre un par de copas Y una nota loca Y ella me dijo Tranqui que nada pasaba T-T-T-T-Y Prestige El máximo El Patrón Official Remix Montana The Producer Musicóloga Omenex El Patrón The Big Boss Jay Álvarez el dueño del sistema P.Y Tito El Bambino The Official Remix De camino pa' la cima Comenzó Flow Music Cartel Record El Patrón